Doña Sonia Leonor es una madre salvadoreña en un momento difícil, pero ahora esperanzador. Ella y su familia han esperado durante 12 años una cirugía cardiovascular para su hijo, Daniel, de 14 años. En el momento que tuvimos la oportunidad de entrevistarla, su hijo finalmente estaba en el quirófano. No ha salido, ya lleva casi tres horas de estar ahí, pero va a salir con bien. Esperamos mucho tiempo para esta operación, para esta gran oportunidad. Habíamos venido a muchas jornadas y nos habíamos quedado fuera. Pero nos cayó del cielo esta jornada de latidos de esperanza. Este es solo un caso en medio de la enorme lista de niños salvadoreños que están en espera de una cirugía del corazón. Daniel fue uno de los 12 niños beneficiados de la jornada de cirugía cardiovascular sin costo organizada por la Fundación Latidos de Esperanza, una iniciativa realizada con el apoyo del Club Rotario. Estamos realizando la jornada número 37 en conjunto con un equipo multidisciplinario proveniente de Estados Unidos. En esta oportunidad se van a beneficiar a 12 niños con diferentes diagnósticos que luego serán trasladados a una nueva unidad de cuidados intensivos quirúrgicos que fue remodelada y equipada hace un año con el objetivo de brindarle toda la atención especializada a estos niños. La jornada se llevó a cabo también con el apoyo del equipo del doctor Mark Morales de Estados Unidos, acompañado de médicos y especialistas salvadoreños, para darle una segunda oportunidad de vida a los niños con problemas en el corazón. Hemos operado diferentes tipos de pacientes, en esta en particular, esta jornada es una jornada en donde se han efectuado cirugías de alta complejidad. Una cirugía de alrededor de unos 25 mil a 30 mil dólares. Las edades en que nosotros estamos trabajando oscilan desde un mes de vida. Actualmente tenemos niños de 6, 7 meses, pero también tenemos niños de 14 años. O sea que el grupo que nosotros manejamos es un grupo bien complejo, son grupos etarios diferentes. Las cardiopatías congénitas son los principales defectos de nacimiento que afectan a niños de todo el mundo. Según la Fundación Mundial del Corazón, más de 5.5 millones de niños nacen cada año con una cardiopatía congénita. Eva Velasco, TCS Noticias.